Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de Aprendiendo a Vivir con Ana Zamora. En esta ocasión les traigo, miren, unas ricas y deliciosas, sabrosísimas, miren, yelesitas, como le llaman ustedes, de la papita, unas cascaritas de papita, no sé cómo le llamen ustedes, lo que les sobra, cuando pelan la papa, quedan deliciosas, y económicas, y no llevan carne, no llevan nada, y saben deliciosas. ¿Ya están? ¿Quieren ver cómo las hice? Vamos a ver el video. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de Aprendiendo a Vivir con Ana Zamora. Y en esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos no desperdiciar nuestras cáscaras de papa, y las podemos guisar, ¿ok? Estas son unas cáscaritas de papa que me sobraron de unas papitas que acabo de pelar para un guisado, entonces, este, no las quiero tirar porque están muy buenas, las papas las lavé muy bien y todo, ahorita se miran así porque fue como cuando las pelé, entonces lo que voy a hacer es que voy a ocupar lo que me quedó, son seis papas, lo que es la cáscara de seis papitas, pueden hacer rojas, o blancas, o amarillas, o de la cáscara que ustedes, ustedes más, bueno, o sea, de la papa que ustedes más les guste, ¿ok? No importa. Por aquí también tengo lo que es mi, un jalapeño, miren, se lo puse de muestra, un jalapeño ya picado, sin semillas, ustedes le pueden dejar las semillas, pero a mí no me gustan las semillas, y también vamos a tener a lo que es dos jitomates picaditos, que viene siendo casi como una taza de jitomate, ya bien picadita, y luego un pedacito de cebolla, miren, el pedacito de cebolla, el pedacito de cebolla es más o menos así, que es un cuartito, y lo piqué, también lo piqué finamente, este, y así es, eso es lo que vamos a ocupar, vamos a ocupar un poquito de sabroceador, un poquito de, tal vez le ponga paprika, sal, pimienta, y como ustedes lo quieran sazonar, el sazonador es a su gusto, pero yo les voy a enseñar como lo voy a sazonar, ok, bueno, entonces, vámonos a la lumbre, y bueno, pues miren, aquí ya tengo mi sartén, lo estoy calentando en fuego medio, ok, le voy a agregar un poquito de aceite, el aceite del que ustedes ocupen en su cocina, no es necesidad que sea un aceite especial, de que ustedes ocupen en su cocina, solamente un poquito, no mucho, ahorita que se coja, ok, ya que está bien caliente nuestro aceite, vamos a agregarle nuestros chiles, o nuestro chile ya picado, si ustedes le quieren poner más chiles, adelante, si no le quieren poner también, no le pongan, no es necesario, pero a mí me gusta como el saborcito que le da, ok, vamos a acitronar bien la cebolla y el chile que se doren un poquito, antes de seguir con el siguiente paso, y bueno, pues miren, ya está más así tornadito, ya está más doradito, después de un minuto, unos y medio más o menos, en este punto vamos a agregar nuestras cáscaras, ok, y aquí mismo, ahorita voy a hacer lo que es la, vamos a sazonar, yo tengo de este sabrosiador de tomate, que tal lo de tomate, le voy a poner una cucharadita bien chiquita nada más, voy a ponerle un poquito de salsa Maggi, si ustedes no quieren ponerle de este, pueden ponerle nomás sal y pimeta, o sal nada más, es al gusto, ok, como les digo, y le voy a poner un poquito de páprica, este guisado, recuerdo que lo hacía mi abuelita y mi mamá, cuando le sobraban las cáscaritas, y no las querían tirar, así las hacían, y es un guisado que queda delicioso, no necesita carne, no necesita nada, realmente que, con oscuros rezonadores tiene, y no se desperdicia nada, como les digo, las papas las puse a cocer, sin cáscara, y así ya miren, ocupo la cáscara, para hacerle un guisadito aparte, vamos a dejar que se dore bien, para que se cocine bien la cáscara, y luego al último, ya le ponemos el jitomate, ok, que aquí casi esté, porque, para que no se nos aguade tanto, bueno, vamos a dejarlo que se cocine, unos 2 minutos, 3, y regresamos, bueno, pues miren, ya están nuestras papitas, ya están más cociditas, ahora sí, le voy a, 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 a agregar el jitomate, para que se cocine, y agarre ya más caldito, le bajé un poquito a la lumbre, para que no esté tan alto, y no se nos fueran a quemar, voy a dejar un minutito más, que se cocinen un poquito los tomates, que están seguras, que ya están instaladas, nuestras, 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 nuestras caritas, ya bien, cocinaditas, y ya, les muestro, como quedó, y miren, pues tenemos que, tenemos que llegar a este punto, donde ya está todo, todo bien cocinado, ya está todo, ya lo probamos de sal y todo ya quedó perfecto ya lo podemos servir oye esto se pone en taquitos oye con unas tortillitas en taquitos ahorita les enseño a comer bueno y pues miren ya tengo aquí mi guisado ya servido lo único que voy a hacer ya es agregarle un poquito de cilantro estoy calentando mis tortillitas directamente en la lumbra porque a mi me gustan quemaditas si miren con ese cilantro va a quedar delicioso y también si queremos le podemos poner un poquito de cebolla picada eso ya es al gusto para que no se vea delicioso otra cosa que le podemos agregar nomás que en este momento no tengo y no puedo comer es queso, le podemos agregar tantito queso y le vamos a olor super vamos a sacar la foto toda la miniatura y ahorita les muestro nuestro probadera nos vamos a probar bueno pues ahora si miren vamos a probar que rico miren estas pielecitas cascaritas de la papa quedan deliciosas y el chile no pico no se pude, no pica si quieren que pique le ponemos tantitas a la cita y el chile no pico y el chile no quiero usar Esto es para un tente en pie No sé Lo van a amar Van a amar De estos Cosaitos Mmm Mmm La verdad que se comien Súper sabrosos los sabores Con los sonadores que le puse No piden más Mmm Y esta vez Se me acabé Mi taco Pues pruebenlo Háganlo Cuando tengan sus papitas Que le queden las Las caritas No las tiren Hagan su Quizado Y si les gustó este video Llegaron hasta aquí Por favor regálenme un like Suscríbanse Y aprieten la campanita Donde dice todas Para que les lleguen Todas las notificaciones Cada que yo suba un video O un en vivo O lo que sea Cuídense Que Dios me los bendiga A todos Un feliz año nuevo A todos Que Dios Y la Virgen Me los cuidan Y me los protejan Siempre A todos Sin excepción Nos vemos Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.